La Fiesta No se me agüita, las onzas se las invita y pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con Copkek nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas, yo soy su papá Copkek en las pipas, la gente viene y se atiza Los Versace emprendí, viste varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar, indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea y una línea que se va a despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!